¿Qué es la separación de hombros y puntas? Aquí tenemos un temprano típico de los que trabajamos en Remieres de Ganuza y la separación de hombros y puntas que realizamos es así de sencillo. Los hombros es la parte, digamos, un poquito más madura, mejor expuesta en la viña, que son los que utilizamos para hacer los vinos de reserva, y la punta es la que utilizamos para la maceración carbónica. ¿Por qué la punta para la maceración carbónica? Porque es la parte, digamos, un poquito más fresca del racimo. Y encima tiene entre 20 y 15% menos de respuesta, que eso también nos beneficia a la hora de hacer las maceraciones carbónicas.